Muchas personas creen que los extraterrestres no existen, pero dichos seres son reales. Hoy demostraremos su existencia con las siguientes fotografías. En la primera fotografía podemos ver a un extraño ser de estatura baja con una cabeza muy grande, un cráneo muy grande, siendo acompañado por dos jóvenes. Aparentemente este ser llegó de otro planeta y su nave espacial se estrelló entre las montañas, entre los cerros y por eso podemos observar como estos dos jóvenes están ayudando a este ser de apariencia extraterrestre. de otro planeta. Esta foto es 100% perídica y no está truqueada, ni mucho menos. Vamos a ver la siguiente fotografía. En la siguiente fotografía podemos observar a un ser bastante extraño. Esta fotografía reside en la India, es de la India. Podemos ver a dos personas hindúes como están asombradas ante el extraño ser que se desconocen de qué raza alienígena puede ser. Lo que sí es que tienen unos rasgos muy extraños y podría decir que sería ciertamente un ser elefantoide de procedencia extraña. No se tiene mucha información sobre esta fotografía, pero sin duda alguna es verídica y nos demuestra que los extraterrestres ya están entre nosotros. La siguiente foto fue tomada en el planeta Marte por un satélite y nos muestra a un extraño ser el cual tiene una figura humanoide y que sin lugar a dudas es un ser real. Esta fotografía es real y no está truqueada para nada, modificada o editada, sino que es una evidencia 100% real tomada en Marte y esta fotografía ya tiene hace bastante tiempo que fue tomada esta fotografía. Entonces es muy importante aclarar esto. Podemos ver que el ser es un ser con mucho pelo, que es un ser peludo, con mucho pelo. Y bueno, podemos observar que la figura, este ser mediría entre dos metros y medio y tres metros de estatura. Entonces es un ser bastante alto y bueno, aquí está otra fotografía, otra evidencia innegable de que los extraterrestres sí existen y que sobre todo los humanoides alienígenas también existen y están ya entre nosotros. Aunque bueno, esto es una fotografía tomada en el planeta Marte. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias.